¿Qué es la reforma política de Gustavo Petro? Porque esta disposición que estaba prevista en la Constitución de 1886 había sido eliminada en la Constitución del 91 precisamente para salvaguardar la independencia de los congresistas. Por otro lado es una reforma que atenta contra la fortaleza de los partidos políticos, los debilita porque establece que se puede hacer transfugismo político y de esa manera se termina engañando al elector. Porque algunos políticos inescrupulosos pueden ser elegidos con unas banderas y una vez electos terminan gobernando con otras. Y por último el gobierno estaba pensando en darles a través de una jugada de último momento en la conciliación un regalo de Navidad a los congresistas actuales, permitiendo que ellos ocupen los mejores renglones en las listas cerradas del año 26. Por esa y otras razones vamos a votar en el Centro Democrático negativamente esta reforma que no es ningún cambio para bien, sino que es un retroceso en términos políticos para el país. Bueno, finalmente aprobaron la reforma política, la llamada reforma política que era realmente muy poco importante, pero ahora sí le metieron unos agujeros negros muy graves. En primer lugar las coaliciones, que eran un privilegio de los partidos pequeños, ahora permiten que los grandes se chupen a los pequeños. Luego esto va a ser un privilegio, es para los grandes partidos. Y luego el transfugismo, que era para el 2026, lo adelantaron ahora, cuando todo esto va a incidir en las próximas elecciones del 2023. Luego realmente esto es grave, va a terminar favoreciendo esta llamada reforma a los partidos grandes y al gobierno, que es el que tiene mayor capacidad de atracción. Todo esto me parece grave, muy poco democrático, pero además, yo quiero reiterar, las normas electorales, si no hay una autoridad electoral independiente, instituciones independientes, son como el gato cuidando al queso. La mayor parte de estas normas seguramente no se cumplirán, pero estas que estamos denunciando, que son graves, sí le dan un golpe a una democracia equitativa y equilibrada. Para ser presidente, acá muchos no pueden vivir sin el presidente Uribe. Un hombre que ha demostrado altura cuando representa su visión de país y cuando se ha reunido en dos oportunidades con el presidente Gustavo Petro, quien representa la otra visión del país. Dos líderes que se han sentado a dialogar sobre Colombia y sobre las propuestas que uno ha liderado y las que hoy está liderando el presidente Gustavo Petro. Y sí, somos oposición y no estamos de acuerdo en que este gobierno le vaya a pagar un millón de pesos, un millón de pesos a cien mil gestores, donde quizás van a estar incluidos los señores de la primera línea que cometieron delitos, que frenaron empresas el año pasado, que quemaron policías, que atacaron estamentos públicos y estamentos privados. Cuando uno mira tanto el retrovisor, lo que le pasa a socio es que se choca. Nosotros hemos querido que al gobierno del presidente Petro le vaya bien y por eso nuestro jefe natural se ha reunido con el presidente Gustavo Petro. Al parecer, muchos integrantes del pacto histórico no lo han querido entender o no les gusta entender que la dinámica de nuestra oposición es una oposición respetuosa, constructiva, pero no nos vamos a callar en los temas en los que no estamos de acuerdo. Gracias, presidente. La reforma política del presidente Petro parece un zoológico. Está llena de micos, está llena de orangotanes. El primero de ellos, permitirle a los congresistas cambiarse de partido como de camisa. Eso es un irrespeto con el elector, con el ciudadano, quien eligió un partido y va a terminar su congresista en otro. Y el segundo, el atentado contra la división de poderes. Que un congresista pueda ser nombrado ministro es un irrespeto con el elector, porque lo eligieron para cuatro años y literalmente va a dejar votado el cargo. Esta es una acción del gobierno, para comprar o para callar al Congreso. No contentos con eliminar las garantías a las minorías políticas, este Congreso y este gobierno acaban de meter un orangután sin precedentes en la reforma política. Y es decir, que las próximas elecciones, la conformación de las listas cerradas de las próximas elecciones, se hará de acuerdo a la organización del actual Congreso de la República, lo cual significa regalarle la curul a los actuales congresistas para el siguiente periodo. ¿Me permito leer? Para la organización de estas listas, por única vez, se podrá tener en cuenta el orden de elección sin condicionamiento de género del último periodo constitucional para la respectiva corporación. Acaba de firmarse la reelección del actual Congreso para las próximas elecciones. Algo absolutamente grave para nuestra democracia y que claramente no respeta ninguna consideración de género ni de liderazgos nuevos. Nosotros nos opondremos firmemente a este tipo de micos que pretende meter el gobierno nacional. En un acto de desvergüenza extrema, hoy la coalición petrista está votando uno de los actos más desvergonzados de la historia del Congreso, que es, a su vez, la historia de los desvergonzados. Es una reforma política calculada para perpetuarse ellos y sus amigotes en el poder. Una reforma política que, con todo sí mismo, por ejemplo, autoriza que los congresistas puedan volverse ministros para comprárselos desde la casa de nadie. Una reforma política que también establece la posibilidad de que las fuerzas mayoritarias puedan coaligarse para aplastar a las fuerzas minoritarias. Cuando eso se planteó hace un par de años, el senador Petro lo rechazó enfáticamente y hoy encabeza esa conspiración contra la democracia colombiana. Reforma que también incluye volver obligatorias las listas cerradas, las listas cerradas para ocultar a los indeseables que no quieren que les conozcan, como los avergüenzan, como ya se ha demostrado. Pero además establecen que en las listas cerradas las se encabezarán obligatoriamente los actuales senadores y representantes a la Cámara, luego se acaba por completo la democracia en los partidos y esos personajes, los que van a aprobar esa reforma, se van a perpetuar en la dirección del Estado. Y al mismo tiempo, claro, todo esto montado para ver cómo controlan el mayor número posible de alcaldías y gobernaciones para perpetuar esta coalición petrista en el poder. Esto es una vergüenza, señor presidente de la República, lo que usted está encabezando y lo está encabezando amangualado además con Juan Manuel Santos, con Ernesto Samper, con César Gaviria, con Dilian Francisca Toro, con Roy Barreras, con todo el Partido Conservador, el Partido de la U, los Benedetis. Respeten la democracia colombiana, respeten a los colombianos y si quieren ganar las elecciones, gánenlas en Franca Lima.